con el patrocinio de Impala Terminals Seis de la tarde, bienvenidos, esto es Enlace de Noticias, gracias por estar de nuevo con nosotros para estar informados de lo que pasa en la ciudad y región, a continuación les presentamos nuestros titulares Allanamientos en diferentes comunas de la ciudad dejaron seis personas capturadas entre ellas dos mujeres, quienes según las autoridades eran las encargadas de repartir alucinógenos puerta a puerta Las ramas de estos árboles tapan este semáforo y los habitantes del sector de Torcoroma piden intervención inmediata de los entes competentes para evitar que en esta esquina ocurra un accidente 11 años de fundado está cumpliendo el barrio 22 de marzo el aniversario estará rodeado de actividades lúdico-recreativas Se cumplen 29 años de la tragedia del avión de Avianca en el Cerro del Espartillo donde murieron decenas de deportistas que trabajaban para Ecopetrol Enlace de Noticias, revive la historia Contratistas y proveedores preocupados por la suerte de la Gran Vía Yuma aseguran que volqueteros se están retirando del proyecto ante la falta de pago de Mota Engie Ecopetrol, interventor de la obra no responde En los deportes En las válidas de BMX que se correrán este fin de semana en Barranca Bermeja participa este equipo cristiano proveniente de la capital de la República Y al cierre se cumple este martes Día Internacional de la Poesía En Barranca Bermeja se realizará un acto especial organizado por docentes del municipio Con el patrocinio de Barzol Ecológico Barzol Adomas Delicias Líder de Limpieza Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Comenzamos con el desarrollo de la información El 17 de marzo de 1988 El país se conmovió con la tragedia del Cerro del Espartillo en Cúcuta Un avión de Avianca se estrelló contra ese cerro y el luto invadió a Barranca Bermeja Enlace Noticias Recuerda la tragedia en esta fecha 29 años se cumplen este 17 de marzo de ocurrida la tragedia del avión de Avianca siniestrado en el Cerro del Espartillo en Cúcuta y en el que murió una delegación de deportistas que viajaba a Cartagena para participar de competencias internas de Ecopetrol Si, lo volví a vivir y me admiro hoy 29 años después como fui capaz de leer eso delante de los féretros de todos mis amigos y los familiares y estaba cuando eso me acuerdo de obispo aquí en Barranca Bermeja Monseñor Zarasti él ofició la misa Calica Carlos Núñez fue una de las víctimas de esta tragedia su viuda Marta Guarín lee aparte de un artículo escrito para la fecha sobre este triste hecho Buen amigo Guillermo Mejía y le escribió el 14 de abril del 88 casi un mes después del accidente de ellos el estadio vacío es difícil aceptar la ausencia de quienes hicieron grande el deporte en Ecopetrol en nuestro distrito del centro tardes gloriosas como también ratos amargos como una derrota pero no tan amargos como la catástrofe que sacudió nuestro país nuestros más profundos sentimientos Don Antonio Sarmiento ha encontrado en casa de Marta el discurso que leyó el día del sepelio colectivo y al volverlo a leer las lágrimas corren de nuevo por sus mejillas hoy este estadio aunque está lleno se siente inmensamente solo este campo que tantas veces regaiste con vuestro sudor está regado ahora por las lágrimas de vuestras esposas vuestros hijos y de todos nosotros así recuerda doña Marta a Calica que lo extrañamos lo extrañaremos siempre que sus hijas lo recuerdan lo recordamos con mucho cariño sus hermanos su familia todos los lo recordamos con mucho 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 cariño y mucha alegría ya en este momento esa alegría porque recuerda uno de las cosas bonitas y Don Antonio recuerda así a sus amigos desaparecidos si hoy 29 años después me parte el corazón entonces pero muy bonito muy bonito recordar eso y al lado de una amiga tan querida para mí de toda la vida como es Martica 17 de marzo de 1988 17 de marzo de 2017 29 años de la tragedia del cerro del Espartillo 17 de marzo es el nombre de la cancha de fútbol del Club Infantas 6 capturados dejaron operativos de allanamientos en la ciudad dentro de los detenidos están dos mujeres que serían las encargadas de entregar alucinógenos puerta a puerta hasta estas viviendas ubicadas en varias comunas de la ciudad llegó la policía para adelantar allanamientos y poder incautar más de 3 mil dosis de estupefacientes que serían comercializadas 6 personas cayeron en los operativos hicieron 3 allanamientos en la lucha frontal contra el microtráfico aquí en Barranca Bermeja de esos 3 allanamientos tenemos como resultado 6 capturas en flagrancia entre esas 2 mujeres una de 18 años y otra de 24 años que se dedicaban al comercio de estupefacientes estas personas son investigadas por el tráfico y comercio de estupefacientes en esos allanamientos también encontramos 500 gramos de cocaína 340 mil pesos producto del comercio de la venta de estos estupefacientes como también 500 gramos de marihuana dos mujeres entre los 18 y 26 años también hacen parte de las capturas las detenidas según el oficial tenían una tarea de llevar el narcótico a sus clientes de una manera particular escuchen el delinquir de estas personas capturadas actualmente hiciste un modelo que es el tráfico y comercio de estupefacientes pero por la modalidad de a domicilio entonces esa es la manera como estaban distribuyendo la droga aquí en el casco urbano de Barranca Bermeja estas personas capturadas y aunque los operativos continúan las autoridades tienen en la mira a un hombre sindicado de ser uno de los peces más gordos del microtráfico en la ciudad ¿de quién se trata? de alias Marihuana alias Marihuana que delinquía aquí en una comuna con una banda delincuencial en este momento tiene orden de captura lo estamos buscando por cielo y tierra sabemos que entra y sale de la ciudad se va a una ciudad más cercana como se dice vulgarmente a enfriarse pero en este momento estamos tras la pista de él y prontamente daremos el resultado de la captura de este delincuente en lo que va corrido del año las autoridades han realizado 14 allanamientos han capturado a 20 personas han incautado 3 armas de fuego y también más de 1.600 kilos de droga comerciantes advierten sobre el posible retiro de volquetas al servicio de contratista de la Gran Vía Yuma este comerciante local muestra su preocupación por los inconvenientes que se dan en la mega obra denominada Gran Vía Yuma Hoy vemos unas volquetas que se acaban de retirar de la vía no sé cuál es la razón pero me acaban de decir que hay mucho desorden carros que todo el día parados y no trabajan no sé si es falta de maquinaria que está sucediendo pero esto es más a uno le duele porque esto es un proyecto que va a ser un gran desarrollo para la ciudad de Barracarmea De acuerdo con su información estas volquetas paralizaron labores y asegura que sus dueños se van de la ciudad porque no se les paga de forma oportuna por parte del contratista Mota Enchi Estoy seguro que se van a ir los volúmenes de volquetas que le estaban prestando servicio o se retiraron el día de hoy como lo estamos viendo esto se va a alargar más esto y se vino el invierno y esto se va preocupante para la ciudad de Barracarmea Y es que contratistas y proveedores de esta obra tienen la misma queja Esto va a ser mejor dicho un boom bueno porque de la mano con el puerto de la ciudad de Barracarmea va a ser muy desarrollante para Barracarmea entonces les hago un llamado a mis amigos concejales también para que nos apersonemos la Secretaría la Cámara de Comercio de Bucaramanga debe respondernos y Ecopetrol por este proyecto que cada día lo veo más difícil El comerciante ha hecho un llamado angustioso a Ecopetrol y a las demás entidades aportantes de este megaproyecto a que tomen cartas en el asunto Proveedores de contratistas de la Gran Vía Yuma acuden a la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para reclamar el pago de servicios prestados Guillermo Polo es el vocero de los contratistas y proveedores de la firma Mota Angel al servicio de la Gran Vía Yuma en el intercambiador de la Virgen recordó que este viernes vence plazo para llevar a la Cámara de Comercio cuentas por pagar por parte de este proyecto Hoy la Cámara de Comercio ya sacó un comunicado que hasta hoy tenemos plazo todos los proveedores que Mota Angel les adeuda En realidad una empresa que vino con una cantidad de volquetas a prestar el servicio vemos que hoy esas volquetas las están recogiendo ya porque verdaderamente como que no van a seguir prestando ese servicio entonces es preocupante Sin embargo el comerciante mostró su preocupación por lo que ocurrirá con quienes no lleven sus documentos No se alcanza llegar con esa documentación hoy que va a pasar entonces se pierde esa plata o que pasos tendremos que seguir Dijo que este proyecto no lleva un avance del 30% hizo un llamado a Ecopetrol para que ponga orden en esta obra El llamado que le hacemos a Ecopetrol es que por favor que ponga cartas en el asunto y que le digan en realidad a la comunidad de Barranca Bermeja que va a pasar con ese proyecto porque lo vemos en ascuas Contratistas y proveedores temen que Mota Angel termine igual que la firma mexicana Tradeco que abandonó la obra En otras informaciones alerta naranja en Barranca Bermeja así lo ha decretado el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres por los niveles del río Magdalena que está hoy a 50 metros en la cuota de desbordamiento En 4 metros así amaneció el afluente a su paso por Barranca Bermeja El Consejo Municipal de gestión del riesgo de Barranca Bermeja en este momento está decretando la alerta naranja por el alto nivel del río Magdalena en este momento encontramos la cota en 4 metros eso quiere decir que estamos a 50 centímetros de los niveles de desborde que conocemos aquí en nuestro municipio El Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres invitó a los organismos de socorro a estar alertas y adelantar las visitas técnicas a zonas que comúnmente se ven afectadas por los niveles del río Magdalena De inmediato ya los organismos de socorro tienen la autonomía de estar visitando las zonas donde normalmente se inundan por los niveles altos del río Magdalena y estamos programando visitas a las veredas que quedan ubicadas sobre el río Magdalena estamos hablando de las veredas que corresponden al corregimiento de Ciénaga de Lopón y San Rafael de Chucurí autoridades advierten del crecimiento de la cuenca en los próximos días por intensas lluvias que se han generado en otras regiones del país además a nivel de nacional la unidad nacional de gestión del riesgo decretó una alerta roja por una subienda o sea viene subiendo o bajando en este momento más agua porque ha caído bastante agua en la cuenca alta del río Magdalena viendo los mapas de satélite que han que han mostrado cómo ha caído de agua en esta zona presumimos que el nivel del río va a seguir subiendo se recomienda a las familias ribereñas estar alertas y se desplacen a lugares más altos para que no se vean afectadas por un posible desbordamiento del río Magdalena a continuación nuestra sección de reporteros ciudadanos quebradas así se encuentran algunas de las estructuras del gimnasio biosaludable que está ubicado en el parque a la vida lugar que es frecuentado por decenas de hombres y mujeres quienes se dirigen hasta aquí para ejercitarse nos escriben que las condiciones en que se encuentran pone en riesgo su integridad cuando realizan actividad física a su vez denunciaron la falta de cultura ciudadana de los que visitan este parque ya que sin control son arrojadas las basuras en la comuna 6 este lote parece estar convertido en el basurero municipal del barrio Las Granjas habitantes de este sector desconocen a su propietario y aseguran que por no tener cercas que impidan arrocar residuos en esta zona vecinos del sector y de otras comunas de la ciudad se aprovechan para hacerlo lucir así el lugar ubicado en la transversal 45 se ha convertido además en guarida de atracadores y consumidores que se esconden aquí de sus fechorías y en la floresta baja en la comuna 3 el andén de esta calle está completamente invadido no es la primera vez que se han quejado por esta situación en reiteradas ocasiones la comunidad ha llamado la atención sin lograr que el paso de los peatones sea despejado en imprudencias la de la sección de hoy está relacionada de nuevo con motociclistas como este por ejemplo que se moviliza en su vehículo con un adulto en la parte de atrás y un menor de edad en el medio es evidente el sobrecupo y este hombre que quizá usted ha visto cuando se moviliza por el cruce semaforizado del parque a la vida sigue inquietando a la comunidad quien afirma que a este hombre en condición de discapacidad lo siguen utilizando otras personas para convertirlo en negocio lo cierto es que el joven es abandonado por largas horas en este punto céntrico de la ciudad la mayoría de las veces bajo las inclemencias del clima sin que hasta el momento nadie haga algo por él hasta aquí reportero ciudadano de enlace noticias sus denuncias puede seguirlas haciendo llegar a través del whatsapp 322-305-2920 visite la feria de precios especiales que ofrece San Autos Motor Toyota los días 16 y 17 de marzo en la plazoleta del centro comercial San Silvestre ofertas especiales en Toyota Fortuner Street Hilux TNS y RAF 5 Street las ramas de un árbol dejaron literalmente a los conductores que transitan por un sector del barrio Torcoroma sin semáforo sinceramente la arborización está impidiendo la visión nítida de los semáforos realmente desde allá los carros se les dificulta por la cuestión de que las ramas están en la carretera estas son las quejas más frecuentes que se le escuchan a los conductores que transitan por la carrera 19 con calle 54 en el barrio Torcoroma y es que todos los días los conductores tienen que adivinar si el semáforo está en verde o si está en rojo porque así como usted señor televidente lo está viendo en estos momentos a mi espalda las ramas de los árboles no permiten la visibilidad de algunas señales de tránsito aquí en este punto del barrio Torcoroma hay bastante confusión por la cuestión de que cuando uno se hace en la parte de atrás no alcanza a visualizar bien el semáforo como en este caso que los árboles afectan mucho la visibilidad toca adivinar porque ¿qué más? ¿no se ve? no, no se ve para nada algunos de los conductores aseguran que la poca visibilidad del semáforo puede ocasionar un accidente porque tiene la arbolización está tapando las luces entonces no permite ver el semáforo sino cuando ya está uno en la línea entonces por eso acá cae reacción un buen conductor que reaccione a tiempo para que no logre saldar ese fondo en rojo pero está un peligro evidente ahí ¿cualquier momento se puede estrellar? cualquier momento cualquier cosa se siente porque es que no se ve la luz está tapada por la arbolización enlace noticias consultó a la Secretaría del Medio Ambiente y aseguraron que en el transcurso de la próxima semana estarán interviniendo la zona para darle fin a esa problemática estaremos atentos a esta respuesta de la Secretaría de Infraestructura y allí esperamos estar como enlace noticias para hacerle cubrimiento y seguimiento a esta información en otras noticias a pagar si paga si se denomina la campaña que emprende la Secretaría de Hacienda para que los barranqueños contribuyan con sus obligaciones hoy esta iniciativa por ejemplo visitó la Comuna 4 de la ciudad la jornada ha sido muy positiva el día miércoles estuvimos en el primero de mayo en el centro de convivencia ciudadana muchas personas se acercaron a averiguar su estado de deuda de igual forma el día de ayer estuvimos en el barrio Llarima y el día de hoy estamos culminando pues la jornada aquí en el barrio cincuentenario de igual forma pues quiero invitar a todas aquellas personas del barrio cincuentenario y sus alrededores a que se acerquen todavía están a tiempo y así mismo a todos los contribuyentes o las personas del municipio de Barranca Bermeja que hasta el 31 de marzo tenemos el descuento del 8% por pronto pago seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región esta y otras informaciones de enlace noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com visítenos marzo es el mes del implante dental para las mujeres inicia ya su tratamiento con el 20% de descuento cron es odontología especializada visítanos cron.com.co estrene moto con comultrasan motos tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de colombia con o sin cuota inicial como ultrasan motos descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone noticias locales y regionales conexión directa con nuestras redes sociales también puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más miles de usuarios en Barranca Bermeja Colombia y el mundo ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido no te quedes por fuera descarga ahora enlace televisión en tu smartphone disponible en App Store y Google Play en la clínica Prudental Service tienes todos los motivos para sonreír convenios con Ecopetrol Policía Nacional Unipas Unioriente Cabipetrol para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños Ford Runner un vehículo de lujo con el alma de una 4x4 Rap 4 lujo fuerza y estética y Hilux una nueva era en pickups con Toyota siempre hay un camino Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles Anímate a pautar con nosotros Aprovecha los descuentos especiales en La Quinta por mercados familiares superiores a 100 mil pesos que incluyan dos detergentes de 2 kilos o 4 kilos rindes Llega papel higiénico con más y 12 rollos por solo 5 mil pesos La Quinta donde su platica rinde más El Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53 ABA Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas Asista Su participación es importante Kaplan International Cursos de Inglés High School Inglés de Negocios Preparación de Exámenes Internacionales Campamentos de Verano Vive tu sueño Estudia en el exterior Aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Kaplan En el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del 14 de marzo al 2 de abril ven a celebrar ven a celebrar el aniversario más por menos más, más, más más por menos Inderva y Enlace Televisión le traen este sábado 18 de marzo desde las 9 de la mañana en directo desde el Estadio Daniel Villa Zapata la inauguración de los torneos municipales de fútbol versión 2017 Organiza Comité Municipal de Fútbol Invitan Inderva Oficina de la Gestora Social y Alcaldía de Barranca Bermeja Gracias por seguir con nosotros Jornada de Vacunación se cumplirá en el Barrio Colombia este fin de semana Jornada de Vacunación es la programada para este sábado organizada por la Junta de Acción Comunal del Barrio Colombia lo ha hecho saber el propio presidente Oliverio Devia Este fin de semana el sábado 18 de marzo tenemos una actividad de vacunación conjuntamente con la Secretaría de Salud la vacunación corresponde para niños de 0 a 5 años y para mujeres en edad fértil para lo del tétano también tenemos para nuestras mascotas vacunación para lo de la rabia perros y gatos será una vacunación para niños de 0 a 5 años y mujeres en edad fértil contra el tétano hacemos este tipo de jornada en el parque ya que el parque pues ya está activo ya se ha vuelto a colocar de nuevamente para la comunidad entonces queremos ponerla a funcionar a varios programas también habrá vacunación para mascotas perros y gatos vacunas contra la rabia hacemos la invitación a toda Barranca Bermeja no solamente los habitantes del barrio Colombia sino a toda Barranca Bermeja la meta es vacunar más o menos unos 600 800 perros y gatos para este sábado 18 de marzo con el horario de 7 y 30 hasta las 12 del mediodía esta jornada se va a realizar con la Secretaría de Salud es una jornada que es gratis para la comunidad también tenemos de nuevo reitero es lo de los niños de 0 a 5 años y mujeres en edad fértil para lo del tétano la jornada irá a partir de las 7 y 30 de la mañana hasta las 12 del día en el parque Yarima Pipatón luego de realizada sesión descentralizada de la Asamblea de Santander enlace noticias buscó conclusiones de la misma de este escenario nacieron varias conclusiones al respecto entre ellas que la CAS eche para atrás las licencias otorgadas a rellenos sanitarios solicitud que fue respaldada por el presidente de la Duma departamental Carlos Alberto Morales en una zona donde se están contaminando fuentes hídricas como las ciénagas donde se capta el agua para el consumo humano situación que ha tenido demandas cuestionamientos quejas por parte de las comunidades y por parte del alcalde que pidió hoy suspender y revocar de manera definitiva las licencias que fueron otorgadas por la CAS buscar el mecanismo que permita la disposición final de basuras en Barranca Bermeja y un sitio apto y que opere dentro del marco legal de los derechos ambientales fue uno de los puntos más discutidos en el debate ¿Una sesión descentralizada de la Duma departamental aquí en Barranca en el día de hoy? Primero fueron unas sesiones muy importantes muy productivas creo que que se requería la intervención de la asamblea departamental y primero una petición unánime que es aprobó que fue una petición que yo hice que la aprobó y respaldo tiene el respaldo total de la asamblea la solicitud al término del encuentro se nombró una comisión accidental que trabajará de la mano de las autoridades locales y regionales para valorizar los pasivos ambientales que ha dejado la exploración y refinación de los carburos documento que se espera construir con la Unipaz y la UIS nosotros como asamblea vinimos a tratar la problemática acompañar a las comunidades y acompañar al gobierno ayudar al ejercicio buscar una solución definitiva con las autoridades territoriales locales y desde luego garantizar que la solución que se dé sea una solución definitiva en su intervención el mandatario local le informó a los diputados del departamento que el municipio construye el PEJIR en el que se demarcarán las acciones con las cuales se organiza todo lo concerniente en el manejo ambiental en la ciudad este fin de semana misan silvestre sobre ruedas sábado carros antiguos domingo motos de alto cilindraje recreación para niños durante el fin de semana un adulto mayor denunció la forma brutal como fue agredido cuando transportó a un joven al barrio 16 de marzo este transportador informal denunció que fue agredido de forma leve luego de llevar a un joven al barrio 16 de marzo asegura que fue abordado por otros jóvenes que lo golpearon brutalmente que ayer a las 4 y media de la mañana estando trabajando yendo salido a trabajar para ganar el sustento de mi familia me salieron un muchacho en el barrio 16 de marzo para que lo transportara al 9 de abril y lo devolviera porque el papá tenía un problema cuando me devolví entramos al barrio y me dijo que entrara derecho para allá por donde hay una casa azul y entré a dejarlo allá y cuando la sorpresa fue que cuando llegué allá me fue a pagar con un billete de 50 y cuando él sacó el billete de 50 inmediatamente salieron unos pelados 4 pelados más y me encerraron y me tumbaron me quitaron la moto me dieron me iban a quitar la moto del bolso me dieron una mano de pata hacia ahí me dieron muchos golpes el ataque a este adulto mayor le produjo lesiones de las que aún no se repone me golpearon todo estoy todo morateado estoy todo golpeado todo estropeado a causa de la golpiza me salvó que unos señores de los dueños de la casa abrieron la puerta en ese momento abrieron la puerta porque escucharon el totazo de la moto y el estruendo de lo que estaban haciendo y entonces a lo que abrieron que los señores abrieron la puerta abrieron corriendo y me dejaron pero me dejaron ahí todo aporrear y los señores me auxiliaron es para comunicarles esto para que se sepa la delincuencia que tenemos en nuestro municipio por esta agresión la víctima reclama la atención de las autoridades para que quienes contra él actuaron respondan ante la ley una condena hasta de 24 años de prisión podría enfrentar un hombre que fue capturado cuando extorsionaba a un comerciante en el municipio de Vélez en Santander a continuación otras informaciones en el panorama regional la comunidad de varias veredas del municipio de San Pablo Sur de Bolívar impidió la judicialización de tres campesinos que estaban trabajando en los cultivos de la hoja de coca los tres labriegos habían sido detenidos por los servicios de inteligencia de Sijín y el Ejército Nacional en zona rural firmara con los alcaldes del sur del departamento de Bolívar el acuerdo de sustitución de cultivos de coca en el municipio de Cantagallo El comandante de la quinta brigada del Ejército Nacional Brigadier General Hélder Fernán Giraldo Bonilla desvirtuó toda información sobre el accionar del EPL en el sur del departamento el militar aseguró que este grupo armado no ha ido ocupando presuntamente los vacíos dejados por la FARC Ubaldo Munar Ruiz concejal de Santa Rosa Sur de Bolívar será denunciado ante la Procuraduría para que se le abra una investigación disciplinaria por haber firmado al parecer con cédula falsa una planilla su propósito sería obstruir el proceso de recolección de firmas del actual mandatario de la población después de dos días de largos debates en Puerto Wilses entre delegados del gobierno nacional y representantes de las comunidades del Magdalena Medio y el sur de Bolívar se discutieron los 48 casos de expropiación de tierras y se expusieron propuestas de soluciones sociales para esta población vulnerable el estado manifestó que se conocen en sólo seis casos específicos sin resultados efectivos finalmente se creó un comité entre la Agencia Nacional de Tierra y delegados de la Comisión de Interlocución para trabajar en coordinación frente a los casos conocidos de despojos de tierras En el kilómetro de la vía de la vía de San Alberto en el Magdalena Medio ocurrió un accidente de tránsito que le costó la vida a dos personas según informaron las autoridades de Sabana de Torres quienes atendieron el caso al parecer la poca visibilidad que había en el sector en la mañana pudo ser la causa para que el conductor de la camioneta Toyota de placas HHZ 942 de Bogotá perdiera el control Compre y registre sus facturas de Yumbo y de todas las marcas del Centro Comercial San Silvestre y sea uno de los 12 ganadores de un bono por 500 mil pesos en Yumbo San Silvestre una experiencia mágica Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver al regresar en instantes les tendremos la información deportiva en enlace noticias Marzo es el mes del implante dental para mujeres inicia ya tu tratamiento con el 20% de descuento Chrome odontología especializada visítanos chrome.com.co Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Libérese de las gafas y de los lentes de contacto Regresa Barranca Bermeja a la brigada contra la miopía la hipermetropía el astigmatismo y la predicia el próximo sábado 25 de marzo Organizan la clínica San Nicolás y el centro ocular Doctor Rincón Plan Renault Beat La France el sueño de estrenar carro y conocer París en el año Colombia-Francia 2017 compre un Renault y recibe dos tiquetes a Francia y regreso sin sorteos El turco se volvió loco en el Dorado Center este jueves 16 viernes 17 y sábado 18 de marzo no te pierdas de un 20% de descuento en toda la ropa el Dorado Center donde comprar es ahorrar frente al Parque Uribe Inderba y Enlace Televisión Inderba y Enlace Televisión le traen este sábado 18 de marzo desde las 9 de la mañana en directo desde el Estadio Daniel Villa Zapata la inauguración de los torneos municipales de fútbol versión 2017 organiza Comité Municipal de Fútbol invitan Inderba Oficina de la Gestora Social y Alcaldía de Barranca Bermeja Comultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por Libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos el Consejo de Administración de Copacrédito convoca a la 53A Asamblea General de Asociados el próximo sábado 18 de marzo desde las 7 de la mañana en el Club Infantas asista su participación es importante Caplan International cursos de inglés High School inglés de negocios preparación de exámenes internacionales campamentos de verano vive tus sueños estudia en el exterior aprovecha la semana de descuentos de la séptima feria Caplan Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras sorteo 15 de abril La Quinta donde su platica rinde mucho más Si vas a anunciar algo que quieres vender algo que quieres comprar buscas empleo perdiste tus documentos hazlo en el lugar que te da los mejores resultados clasificados enlace televisión para que encuentres todo lo que buscas seis treinta y tres minutos de la tarde comenzamos con la información deportiva en las válidas de BMX que se correrán este fin de semana en Barranca Bermeja participa un equipo cristiano proveniente de la capital de la república Este es el equipo que con la fe en Cristo espera tener destacada participación en las válidas de BMX que se corren este fin de semana en Barranca Bermeja Las damas son las más entusiastas En este deporte sería muy bueno que lo practiquen ya que tiene mucha adrenalina y tiene una buena disciplina ser una excelente deportista dar a conocer como una persona puede llegar a un triunfo con disciplina constancia siempre teniendo unas metas claras llegar siempre a un mundial o a un olímpico a representar el país con todo orgullo También los jóvenes competidores esperan estar a la altura del medallista olímpico Carlos Mario Oquendo Mi expectativa en este deporte es ser campeón mundial olímpico y así mismo demostrar que todo se puede Mi expectativa en este deporte es ser medallista olímpico y siempre dejar el nombre de BMX en Cristo en lo más alto del podio Mis expectativas para este deporte ser grande ser un campeón corredor olímpico y en la mejor circunstancia lograr ganar la medalla de oro Su entrenador con la fe en Cristo está convencido de una brillante participación de sus dirigidos Esta es una experiencia que traemos de hace tres años cuando creamos el equipo de ciclismo de ruta con un amigo Néstor Goyenech y algunos empresarios también cristianos Tuvimos la experiencia durante ese año con muy buenos resultados tanto deportivos como publicitarios y en esta ocasión Pablo Jiménez nos dio la idea de sacar el equipo de BMX y en esta lucha estamos y gracias a Dios y a las empresas cristianas que nos vienen apoyando y se van a vincular Los jóvenes de este equipo son en su mayoría de la ciudad de Bogotá Y a propósito del BMX alegría adrenalina y mucho deporte se vivirá este fin de semana en la pista de bicicross más de 900 corredores de talla nacional e internacional estarán en las competencias Más de 900 deportistas llegarán para brindarle a los espectadores y aficionados del bicicross adrenalina emociones y mucha alegría este fin de semana todos se concentrarán en la pista ubicada en la Villa Olímpica Muchas delegaciones han llegado a Barranca de Armeja y pues nada mañana viernes será el entrenamiento oficial por parte de la ya estará en manos de la Federación Colombiana del Ciclismo a partir de mediodía nuestra pista Será un gran espectáculo en el que competirán bicicrossistas de talla nacional que hacen parte del gran escalafón de esta disciplina Lo bonito es que vamos a tener en nuestra pista a nuestros campeones del mundo a Inara Serrano bueno, a campeones del mundo a nuestros riders ranqueados entre los ocho mejores del mundo está Inara Serrano que es la número tres del mundo está Sara Isabel García que es la quinta del mundo en su categoría está Silvia Campo que es la quinta también en el mundo de su categoría Barranqueñas todas tres y muchos de ellos muchos otros de los muchachos también son semifinalistas del BMX Mundial y estamos muy felices de que todos ellos estén acompañándonos en esta ocasión Estas competencias le brindarán a los barranqueños un espacio para que puedan también compartir en familia Esta fiesta esperamos que sea también de los barranqueños para los barranqueños que les saquemos el mayor provecho de esta bonita fiesta que la pista no se nos llene de estos mil o más visitantes que vamos a tener en este fin de semana sino que los barranqueños aprovechemos esta fiesta es un espectáculo es un momento para disfrutar en familia para venir traerle a los hijos a que se diviertan y que miren otras opciones de vida que es el deporte es la gran oportunidad para aprovechar un fin de semana un puente en nuestra barranca que muchas veces que muchas veces dicen no me quedo en barranca porque no hay nada que hacer este fin de semana así para hacer algo Si usted quiere asistir a estas competencias tenga en cuenta que las carreras inician a las 5 de la tarde y pueden extenderse hasta la medianoche Carlos Mario Boquendo piloto de BMX e integrante de la liga de Antioquia participará en las competencias de bicicross el deportista antioqueño habló para enlace noticias de sus logros y experiencias Disciplina entrega y responsabilidad hacen parte de este deportista antioqueño que ha llenado de alegría con sus logros al país su experiencia sobre el caballito de acero lo ha llevado a ser un embajador de ese deporte a nivel nacional Más que nada es contarles mi experiencia contarles cómo pueden aprender mucho de la pista cómo sacarle mayor provecho y espero que ganen en las competencias decirles que se den el chance de experimentar el deporte del bicicross es un deporte muy emocionante de mucha adrenalina que vengan a verlo porque es lo primero y después que se den el chance de montar para que vean que es una cosa muy diferente Portando el tricolor en competencias mundiales Oquendo ya ha tenido la dicha de colgar en su cuello varias medallas el primer logro que obtuvo durante su carrera fue la preciada dorada en los Juegos de la Juventud de 2010 en Singapur éxitos personales me ha disto olímpico en Londres 2012 fue bronce he sido campeón nacional campeón latinoamericano campeón suramericano campeón panamericano segundo del mundo este deportista de 29 años come, bebe, duerme y sueña bicicleta literalmente vive en función del bicicross y entrena mañana tarde y noche practicamos muchísimo porque en la práctica la práctica es el maestro y yo no aprendí de la nada entonces por ahora darle los consejos para que ellos aprendan y que para que también sigan adelante y puedan ser medallistas olímpicos algún día el bicicrossista Paisa es un hombre tranquilo alegre y apasionado aspira a convertirse en dirigente deportivo y tener su propio negocio hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia es por ahora todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos a enlace noticias en el aniversario más por menos podrás ganar y ahorrar de verdad encontrarás los mejores combos y cientos de productos con descuentos increíbles del catorce de marzo al dos de abril ven a celebrar el aniversario más por menos más 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 por menos maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar Inderba y enlace televisión le traen este sábado 18 de marzo desde las 9 de la mañana en directo desde el estadio Daniel Villa Zapata la inauguración de los torneos municipales de fútbol versión 2017 organiza comité municipal de fútbol invitan Inderba oficina de la gestora social y alcaldía de Barranca Bermeja Pánico escénico ve a la Escuela de Arte de las Tablas ven a la Escuela de Arte de las Tablas inscríbete en nuestros talleres de formación en teatro danza percusión y plástico en la Escuela de Arte de las Tablas te preparamos para crear y crecer en el arte somos industria cultural de Barranca Bermeja vamos a lo ver al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Colecciones El Tiempo Trae Bolsos de Moda de Guillermina Baeza son 10 bolsos que se adaptan a tu estilo de vida diario tanto de día como de noche búscalos todos los viernes en El Tiempo y en su librería Todo Lectura desde el 20 de Enero En casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la Secretaría de Medio Ambiente proyecto de educación ambiental no formal Alcaldía de Barranca Bermeja Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora De fiesta están los habitantes del barrio 22 de marzo 11 años cumple ese sector de fundado en la Comuna 3 Con actividades lúdicas y deportivas los habitantes del barrio 22 de marzo celebrarán el próximo domingo su aniversario Aprovechamos que este fin de semana es puente y poder nosotros celebrar con más tiempo con buena calma y la disposición de la gente Con esta fiesta los habitantes de este sector buscan integrar a las familias y demostrar que son una comunidad llena de gente trabajadora honesta y con ganas de salir adelante Queremos hacernos sentir queremos saber que no solamente el 22 de marzo como a veces pronto en los medios de comunicación que hay la violencia sino que queremos mostrar una cara diferente la realidad de lo que vimos nosotros allá es de que también es un barrio alegre que está dispuesto a tener sentido de pertenencia por nuestro barrio y la muestra que vamos a hacer es esa de celebrar nuestro cumpleaños para esa fecha Así que si usted quiere pasar un domingo de esparcimiento lo único que debe hacer es disponer de todo su tiempo La jornada que vamos a realizar es una jornada durante todo el día es una jornada lúdico-recreativa y deportiva en donde vamos a participar con la misma comunidad en la parte de deporte de fútbol voleibol basquetbol todas las actividades deportivas que se conozcan las vamos a hacer en integración vamos a hacer campeonatos relámpagos de integración con la misma comunidad para ese día 11 años de fundado estará cumpliendo el barrio 22 de marzo ubicado en la comuna 6 de esta ciudad Con esta información hemos llegado al final de enlace noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede ubicada en la avenida 36 mañana los esperamos 6.30 en punto en una emisión más de enlace noticias fin de semana gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche y que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.